Apenas llega a su casa, junto a Mariano, Luciano Castro, y sus dos hijas, Lucía, Marcela Closterboer, sufre una crisis de llanto porque quiere recuperar su vida de antes. Y a pesar de los intentos por levantarle el ánimo, el remistero sólo consigue que lo eche, una vez más. La situación se complica aún más cuando el edificio se queda sin luz y sin agua. Mientras tanto, las otras cuatro hermanas intentan poner en orden sus vidas. Lucho, Pedro Alfonso, le cuenta a Carla, Natalia Pérez, que acaba de terminar su relación con Camila, Débora de Corral, y le da un beso. Flor, Violeta Ortiz Berea, y Jazmín, Julieta Nair Calvo, en tanto, comienzan con los trámites del prenupcial mientras que Miranda, Justina Bustos, se reúne con Fede, Nicolás Francella, para despedirse antes de huir con Manuel, Gonzalo Valenzuela, primero a Uruguay y luego hacia Brasil. La idea de la pareja es huir lejos. Sin embargo, su plan no llega a buen puerto. Unos hombres vigilan el refugio donde se aloja el abogado chileno y cuando intentan emprender el viaje por la ruta, la banda que los tiene monitoreados sale inmediatamente al cruce. Federico, que estuvo viendo toda la escena desde su auto, intenta alertar a la pareja, pero Miranda no le atiende la llamada. Decide, entonces, alertar a la policía, pero ya es demasiado tarde. Sin ningún tipo de miramiento, le dispararán a Manuel a quemarropa. El joven que era atendido en el asfalto, ante la desesperación de Miranda. Federico será quien la acompañará en este difícil momento. Gracias por ver el video.